Música Definitivamente para Cali es un motivo de orgullo, de emoción, de entusiasmo recibir este fuego deportivo y poderlo pasear, poderlo llevar por toda la ciudad La verdad es que es muy agradable estar aquí hoy en Cali, la tarta número 13 de este fuego deportivo que se encendió en Abusimaki el 7 de octubre Este fuego los indios adhuacos nos han planteado que es el fuego del agua, el fuego de la paz Un mensaje que viene a decir que el fuego no solamente nos une, sino que también tiene esa connotación especial de purificar, de llevar todos esos valores hermosos que tiene el deporte De manera que para los deportistas que a partir del 7 de noviembre irán a participar por el departamento reciban esta llama como les digo para que se acabe de encender ese fervor deportista que tiene Pero básicamente es que quien lo porta y quien lo lleva se lo ha ganado con orgullo y con amor Para ustedes siempre estará ese espacio y esperamos que nuestras escuelas de iniciación deportiva crezcan en ese amor a ese juego deportivo y a esos valores que tiene el deporte Muchas gracias ¡Gracias!